¿Quieres que tengo eso? No. Ya. Entonces iniciamos con nombre y cargo. Buenos días, mi nombre es Lilian Soto, soy la Fiscal Coordinadora del Centro de Atención a Víctimas. La jornada que realizamos hoy en conmemoración a las víctimas de violencia avial tiene como importancia darle a conocer a la ciudadanía y a las víctimas en especial del nuevo proceso para abordar estos delitos. Con el apoyo de la Fiscalía, la Secretaría de Tránsito, la Embajada Americana se ha diseñado un nuevo procedimiento a fin de que estas investigaciones puedan tenerse esclarecidas en un término máximo de ocho días. Esto, contando con el apoyo de los investigadores de Policía Judicial del Tránsito, quienes en forma inmediata recolectan la evidencia y se reúnen con el fiscal y hacen un análisis del caso que les permite muy rápidamente dar respuestas a la ciudadanía. También tiene como importancia acercar a las víctimas y decirles que ya no están olvidadas, que cuentan con un grupo de servidores, tanto de la Secretaría de Movilidad, de la Fiscalía, de Medicina Legal, que estamos dispuestos a adelantar sus casos, a buscar la verdad, sea cual sea, pero encontrar esa verdad, a fallar los casos en el menor tiempo y a darles una asistencia integral. Ellas podrán contar con un abogado en formación de último año de derecho, un psicólogo y un trabajador social que las estarán acompañando durante todo este proceso, con miras a obtener soluciones prontas de la justicia, que sus posiciones sean tenidas en cuenta, a que puedan entender qué es lo que pasa en el aparato judicial que implica cada decisión, a recibir ese impacto en una forma más suave, con un apoyo psicosocial que les permita salir de esa victimización y ver las cosas de otra forma. Y también por la labor del trabajador social es importante, porque estos hechos a veces generan disfunción en las familias. Es importante contar con todos los profesionales para que las familias se articulen y no generen un daño mayor para la sociedad.